Hola amigos, bienvenidos al capítulo 3 de Minecraft Legends. Vamos a ir... ¿Qué es esto? La Horda de la Espura. Me da... A ver, ¿saben qué? Yo quiero ir al cubil de los Creepers. Me da igual. Me da igual. Quiero investigar qué es eso. Quiero investigar qué es el cubil de los Creepers. ¿Por qué no corre? Vámonos. Como quiera vamos a pasar por la aldea, ¿sabes? ¡Oh, un lobo! ¡Eh, papá! ¡Vete conmigo! Sí me gusta. Que si vemos una oveja, el lobo la va a matar, ¿eh? ¡Facilito! Vamos por acá. Mira, aquí hay madera. Podemos poner... Bueno, no veo hierro, pero sí veo madera. Ahí está, que la recolecten. Y acá... Bueno, acá no hay tierra, ¿eh? Aquí ya habíamos venido, ¿no? Hay que poner piedra también. Hay un poco de piedra. Vale. Ya nada más nos falta hierro. Mira, ¿qué hay? ¡Carbón! No hay hierro. Movimientos del héroe. A ver, eso me lo voy a tener que leer después, ¿eh? A ver, es que aquí lo que me desespera es de que... ¿A huevo sale algo? Bueno, vámonos. ¿Cierro ahí por acá? No. Sí, el viaje más rápido para las aldeas, ¿eh? Si la descubro... Ah, ¿puedo venir al lot? ¿Qué hay en el lot aquí? Dame lo que tienes. Es broma, es broma, amigos. Vénganse, vámonos. Estos güeyes de volar se meten a bañar. Ok, vamos para acá. Vamos a ir a donde están los Creepers. Ok. Mira, podemos ir reclutando un chingo de tropas, ¿eh? Sin necesidad de hacer desmadre. Vénganse para acá. Llegó este, este... Ya tengo 17. Con pantano, ¿no? Hasta los pollos, güey. De verdad. A ver, quiero ver qué hay acá. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy, conejos! ¡No! ¿Qué es aquí, eh? ¿Cuándo estoy llegando? Muchos Creepers listos para ayudar. Por ahora los Piglins no notaron su casa. Esperemos que siga siendo así. Están todos estos, ¿eh? Vámonos. Ah, es nada más para venir por ellos y llevártelos. Si no, paramos. Y no, no es como de que... Ah, llévatelos a este lado. Bueno, vamos a atacar esta. Esta horda. El hambre de los Piglins crece. Es la que está más cercana. Habrá una nueva base de Piglins en el mundo. Bueno, vamos a esa, la que está más cerca. Vamos a madrearlos. Y a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. ¿Qué bioma es este? Páramos. Este... Es el mismo. Este bioma nunca lo había visto en Minecraft, ¿eh? Es algo nuevo para mí. ¿Y aquí qué pedo? ¿Pueden cruzar por el agua? Yo digo que sí, ¿no? No, no, no. No había visto eso, ¿eh? No en la jungla. No, se veía... Se veía diferente, ¿eh? Ah, pensé que podía saltar arriba de... De la... De literalistas madres. Esta es una mesa. Esta sí se ve que es una mesa. Un charco de tinta. Esto no existe en Minecraft normal. Uy, nunca veo estas madres. Váganse por acá, váganse por acá. No se pueden romper. No mames. Estoy a huevo, tres corazones. Vámonos. Que se llega. Había bambú. Yo no vi bambú. No, o sea... Es que había unos árboles muy extraños. Y no se llamaba jungla. Se llama páramos. Uy, ahí hay otra, ¿eh? Uy, aquí está. A ver, ¿y si puedo cruzar por acá? Debe ser más rápido. A ver, vamos por acá. No creo que haya manera. Esto está facilita. Bueno, vamos a bajar despacio. Estuvimos. Ok. ¿Qué pedo aquí? Esta no se ve tan poderosa. Ok, es más tranqui que las demás. Esto no se ve bien. ¿Por qué? Otra. Nada. La madre, ¿qué es esto, eh? Mira. Ese portal es indestructible. Esos espirales de lava tendrán que bajar primero. ¿Cómo que los... Ah, o sea, es como el dragón, ¿no? Aquí las fuerzas Piglin son bastante impresionantes. A veces la valentía por sí sola no alcanza para vencer. Reúne a más amigos y herramientas y tendrás todo lo que necesitas para este desafío. Ok, mejor. Entonces literal te está diciendo... No sirves, eres una mierda. No puedes hacer esto. Es que no sea... Ah, bueno, me imagino que me dicen que vaya para acá. Bueno, vamos a tepearnos acá. Literalmente me dicen... Amigo, eres una mierda. Para acá no vengas. Hay que ir aquí. Lo creo. Literalmente es lo que te dicen. Oye, no sirves. Lárgate. ¿Qué serán esos portales? Me causa mucha curiosidad. Bueno, aquí se supone que hay algo. A lo cual debemos venir. Pero, I don't know. Que busques más equipos útiles. Literalmente. Aquí hay algo, ¿eh? Esos cerdos no aprecian quién está en el baño con ellos. Ve a visitarlos y te llevarás una sorpresa. Ajá. Descubriste a uno de nuestros amigos más antiguos. Ustedes dos se llevarán bien. Vuelve al pozo y te enseñaremos una canción para despertar a ese golem. Ah, sí. Había un golem aquí, ¿no? Sí, pero no... Ese. Ese que está dormido ahí. Vale, vuelve al pozo. Este es el pozo. Vamos al pozo a ver qué hay. A ver qué nos dice. Enséñame. Gruñeme. Mejoras. Despertar a los primeros. Promete reunir a los poderosos golems que se pueden ayudar por todo el mundo a cambio de oro. Aquí está, pues. Su estructura reciente que sirve. Viaje rápido. Ok. Ok, ya estoy aquí. Venme, loro. Dijeron los españoles. Ok. La hordia bastión. Bueno, vamos a matar esta. Para hacer algo hoy. Que si no, me siento... Una cuota de peado acá. Literal, eh. De que busca algo porque no la armas. Porque en este momento eres basura. Vamos para... Vamos a matar a esa. Oye, pues hay que avanzar en algo. Capaz, Diego, y me van a decir... Tienes que despertar al golem. Uy, está chido eso que despiertas un golem, eh. ¡A la madre! ¡Oh! ¡Ahí está el loro! ¡Oh! Aprendiste oro, melodías. ¡Eh, no mames! Los creepers explotan, güey. ¿Aquí habrá oro o qué? Toma. ¡Ay, güey! ¡Hay un chingo! Deben dar oro, ¿no? No te dan ya nada. ¡Ay, le pegué un cerdo, eh! El cerdo ya nunca va a querer ser mi amigo. Vamos para acá. ¡Hola, bienvenido! ¿Cómo estás? Vale, Games Story. Dos horas de stream, eh. ¡Ojito! ¡Ojito! Para acá, para acá. Dificultad 1. ¡No, no, no! Todavía no quería entrar. Tenía que hacer golems. Vale. Esta sí nos la aventamos. Esta sí nos la aventamos. Esta nos la aventamos con puros golems. Con puros golems. Las defensas de la horda del bastión son impresionantes. Necesitarás un buen plan para derrotar esos muros. Claro que lo tengo, papu. Tú tranquilito. Vamos a hacer golems de adoquín. Y vamos a probar estos. De piedra afilar, no sé qué pedo. Vamos a hacer unos 20 de estos. Digo, 10. Y otros 10 de estos. No sé qué pedo con estos, eh. Vamos a ver. Se tiene que poder, eh. Echen porras. Órale. Órale. Todos para allá, perros. Todos para allá. Todavía ni entro. Ya me están madreando, güey. Órale. Para allá. Yo aquí los veo. Eh, para allá, güeyes. No, pero no se separan. Bueno, vámonos todos juntos. Ahí está, ahora sí. ¿Qué le abran? ¿Qué le abran? Ábrale, perro. Ahí está. Ahí está. Faltan tropas, eh. Aquí tengo muy pocas. Ahí está. Ahora sí. Véngase para acá, véngase para acá. Vamos a madrear esto. De aquí afuera. No, para acá. Ah, vale. Pobre. Yo me he hecho esto. Uy, cuidado, cuidado. Hola, David. Bienvenido. Tengo que ir a hacer más. Más, eh. No sé si hay ya más aquí que me pueda traer. Voy a hacer tres nada más. Qué triste. No tengo tantas tropas como en el otro. En el otro habría bastantes. Vénganse todos. Ya traigo 20. Parale, vénganse, vénganse, vénganse. Métanse, vale madre. Ah, no se puede. Ahí está. Apúntenle ahí, vámonos. Salga madre. Yo mato a los de afuera. Tengo cinco corazones. Te aguanta, te aguanta. Vamos, vamos. Sí la pueden abrir, sí la pueden abrir. Arale, güey. Órale. Ahí está. Ahora sí entramos. Aquí me aguanto. ¿Dónde está un güey? Aquí hay un güey, ¿va? No dejan de salir refuerzos de ese portal. Nos van a traer más problemas. Ya estamos emproblemados, carnal. Vamos, 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 vamos. Ahora sí. De nuevo. Tengo que agarrar un poco de aire. Lo mierdo. Cuidado. Arale, sobre esa. Me ayudo a esto. ¡Hala, ya no tengo vida! Pueden ser más. Pueden ser más tropas de acá. Espero que se me sube la vida, ¿eh? Ahora sí va a tener muchos golems. Hay que salvarlo de los piglins. De los piglins, lo que están haciendo, güey, es que invadieron el over. Ahora sí, perros. ¡Ah, no, no! A ver, para adentro. Mientras que se distrayan conmigo. No, hombre, yo me siento el de Troya, güey. ¿Cómo se llama el de Troya? No, 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 no. Me estoy confiando mucho, me estoy confiando mucho. Me estoy confiando. ¡Ándale, Aquiles! ¡Estoy Aquiles, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡No mames, mío! Me siento Aquiles. Oye, vamos bien. A ver, vamos a hacer más. Puedo hacer todavía más. Aquiles bailo yo, perros. No puedo hacer más. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Algo malvado. Los piglins se pusieron en marcha. ¡No, ya, no me digas! No, mames, me va a salir un pinche monote pasado de lanza, güey. ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Vienen más! ¡Nada! Ya fui, eh. Muchas gracias, nos vemos. Qué bueno que te haya gustado. Oye, está bueno el juego, eh. Me gusta esto de la guerra. ¡Ah, la madre! Tenía un de este para ver de lejos, eh. Creo que nos van a atacar de algún lado. La batalla de los piglins crece a medida que va oscureciendo. Cuando se ponga el sol, prepárate para cualquier cosa. ¡A la madre! Son muchos. ¿Dónde invadieron? No sé. Yo voy a acabar con esto. ¡A la madre! No mames, son un chingo, güey. ¡Venganse, venganse, 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 venganse! ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Órale! ¡Sobre! ¿Están entrando por acá? No, no. ¡No! ¡Oh, a la madre! ¡Oh, es que no nos podemos matar! ¡Son muchos, güey! Voy a ir a hacer más, voy a ir a hacer más. ¡Oh, güey! Esta oleada sí estaba difícil, eh. Sí son muchos. No me lo esperaba. Bueno, no sé si hacer de otro ejército. Estoy haciendo de este, pero... ¡Pobre, pobre! ¡Ay, que son muchos! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que eso tiene un escudo, eh. A ver, podemos destruir esto, ¿no? Una vez que destruyan eso. Destruyen eso. Yo tres tengo acá. O sea, eso es para sacar a distancia. A ver, ya destruyo esto de aquí. Ok. Entramos. Véngase, a tirar esto. A la chingada. Sobre. Yo aquí escondidito. ¡Vamos, vamos, vamos! Y lo tumbamos. Ahí está. Ahora sí. Contra esos. ¡Órale, güey! ¡No! ¡Ah! A los nervios. Gracias, gracias. Tengo un traguito de agua. ¡Ah! Ahora sí ya mataron a todos, eh. Mataron a todos. Creo que los de tablón. Vamos a ver aquí. Esos son los que son a distancia, eh. Ni tienen tiempo para la vayas. Ahí va. Ahí está. Ok. Ahí va. Ahora sí, todos. Pero. ¡Ah, dale, todos! Ok. Ahí están los brecheros. Así estamos atacando mejor, eh. Llevamos front. Y llevamos atrás, eh. Ahora sí. Dobres. ¡Órale, órale! ¡Namá están atacando vos! ¡Órale, perros! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Eh, güey! ¡No están atacando! Ahí está. Se me hace que estos güeyes duran menos, eh. Ahí está, ahí está. Llave de pinning. Es que estos incendian y se mueren. Pa' que la llave de biglins. Ahí está. ¿Qué piden es esta? No, hay que hacer goles normales, eh. O sea, los de piedra. Tiene que su madre voy a hacer puro de piedra y ya con esto los matamos. Pero puro de piedra. Ahora sí. Oye, es que te quedan no tantas unidades, eh. Es entrar directamente y entrar al portal. O sea, ya no podemos hacernos esperar. Literal es llegar y entrar al portal. A ver, aquí voy a poner que estos güeyes se queden... Ahí. No, de una vez. Vámonos. Directo al pinche y portal. Vámonos todos. No, el pinche portal. Sin miedo. Yo los distraigo. Ah, ya mataron a todos. No, quedaron los 20. El portal está sufriendo daños graves. ¡Vámonos! ¡Que truene! ¡Tu madre! ¡Ah! ¡Tienen los güey! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es buena, eso es buena! A ver, esto salió por suerte, pero creo que tenemos que tener mejores estrategias y conocer los ataques de cada uno. Aparte, 20 tropas se me hace muy poquito. Para las oleadas que hay acá. Hay que ver lo del hierro también, eh. Ojito con lo del hierro. ¡A la mierda! ¡Qué clase de Thanos es de usted! ¡No! ¡No había muerto! ¡No! Esto es mala suerte, eh. ¿Qué es esto? Todo bugueado, eh. ¡Ah, morí! ¡Ah, no! El coraje de Esquelio provocó la ira de los Piglins. Mucho me temo que la venganza alcanzó a todos nuestros amigos, y no solo a los esqueletos. ¿Es este el precio de su valentía? ¿Qué es esto? Los hijos del mundo principal lucharon a tu lado para traer de vuelta la luz, y ahora sus hogares están bajo ataque. Acude en su ayuda, y demuéstrales que pueden confiar en ti. Ok, amigos. Bueno, amigos, eso ha sido todo por este capítulo. Ya no sé ni qué capítulo vamos. Pues muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Hasta la que sigue. Adiós. A ver, ya detengo grabación. Chao, chao.